Amigos, bienvenidos nuevamente a este vídeo. En esta ocasión hablaremos sobre cómo potenciar el color de nuestros peces. Les daré cuatro consejos importantísimos que hay que tomar en cuenta para que podamos lograr esto. Entonces comencemos con el vídeo. Y bueno, comenzamos con el punto número uno, que son los parámetros de nuestro acuario. Siempre, siempre antes de adquirir un pez hay que checar su ficha técnica para saber qué pH necesita, qué temperatura necesita, la dureza del agua, qué tanto tolera los nitratos y hay que checar muchas cosas antes de introducir algún pez en nuestro acuario, ya que esto es fundamental porque para que los peces muestren toda su coloración es fundamental que estén bien aclimatados, que se sientan a gusto, que los parámetros estén adecuados. Entonces siempre, siempre hay que estar checando los parámetros, hay que checar, bueno yo siempre digo que hay cuatro que son los fundamentales, que son el pH, los nitratos, nitritos y el amoníaco. Siempre hay que estar monitoreando estos cuatro parámetros porque son fundamentales para que nuestros peces estén a gusto. Obviamente hay otros parámetros más, pero estos son los más importantes. Entonces siempre hay que estarlo checando, hay que checar que nuestros peces estén bien, que la temperatura esté bien, que los peces estén con otras especies. O sea, si es que tenemos un comunitario, que haya especies compatibles, que no haya algunos peces que molestan a otros, no. El punto es lograr que nuestros peces estén bien a gusto en la urna, tomando en cuenta estas características que les dije. Número dos es la decoración. La verdad es que la decoración influye mucho si es que tenemos, por ejemplo, colores con unos tonos muy fuertes, por ejemplo, rojos, azules, naranjas, colores muy, muy padres. Entonces, bueno, aquí la decoración tiene un papel fundamental también porque, por ejemplo, si tenemos un fondo negro como el que yo tengo en mi pecera, los peces resaltan muchísimo más. Lo mismo pasa con el sustrato oscuro. Entonces, siempre hay que tratar de como que buscar decoración que genere contraste entre los colores de los peces y la decoración. Entonces, esto la verdad es que siento que ha ayudado muchísimo porque los peces sí se notan con colores más padres, más llamativos. Entonces, como que se ven más. Además, es más fácil encontrarlos en la urna si es que tenemos peces que son como por ahí escurridizos. La verdad es que ponerle un fondo negro a la pecera ayuda muchísimo. Entonces, también la decoración es importante. El punto número tres son las plantas naturales. A la mayoría de los peces les gustan acuarios plantados, que tengan plantas naturales, no plantas artificiales porque... Bueno, además, bueno, este punto es parte del punto dos que fue la decoración porque, bueno, las plantas tienen muchísimos, muchísimos beneficios en nuestro acuario. Principalmente controlan nitritos, oxigenan el agua, hacen sentir a nuestros peces más en su hábitat natural y lo más importante de este video es que también contrastan mucho con los tonos de los peces. Además de que hacen que los peces se sientan a gusto y muestren su coloración aún más. Entonces, también las plantas son fundamentales. Ya después les estaré haciendo otro video de cómo lograr un acuario plantado sin CO2, sin sustrato nutritivo. Muy fácil. Como pueden ver ahí en la esquina del video, ahí tengo mi acuario. Está súper plantado, la verdad, y no tengo ni CO2 ni sustrato nutritivo. Entonces, ya les estaré haciendo un video de cómo lograr eso. Entonces, fundamental. Plantas naturales para que nuestros peces se sientan a gusto y sus tonos contrasten con los de las plantas. Entonces, es importante también. Bueno, para terminar con el punto 4, les voy a hablar de la alimentación que es, yo creo que de los 4, junto con el de los parámetros adecuados, es el más importante. Y bueno, seguramente, bueno, puedes ver que tengo muchos alimentos aquí. Seguramente usarás alguno de ellos. Yo creo que el tetra que es el más común. Y bueno, estos alimentos son los que yo he estado usando desde que estoy en este hobby. Me han resultado magníficos. Mis peces están muy sanos y tienen unos colores increíbles. Yo la verdad es que trato de variarle mucho la alimentación. Por ejemplo, una semana les doy de una marca, otra semana les doy de otra marca. Cada dos días les doy alimento oleofilizado o seco. Por ejemplo, el Tuifex, que es este. Pero bueno, hablar ahorita de cada uno. Entonces, siempre, siempre trato de variar la alimentación. Esto es en cuanto a alimento seco. Pero también les doy artemia una vez por semana, ya que la artemia también es muy buena porque estimula como el sentido depredador de los peces y también los hace agarrar unos tonos más padres. Además de que la artemia es un buen purgante natural. Entonces, siempre traten de darle alimento vivo a los peces. Yo solamente utilizo artemia. Sé que hay bloodworm congelado, que también lo he llegado a utilizar. Lo venden en unos cubitos que son... los metes al congelador y vienen como 30 cubitos en un paquete. Entonces, también a los peces les encantan y eso es muy saludable. También está otro alimento que es el Tuifex, pero ese yo no lo recomiendo mucho ya que puede traer muchos parásitos. Pero lo pueden conseguir en otras presentaciones como el oleofilizado, que es el que tengo aquí. Entonces, bueno, alimento vivo también es fundamental. Hay que tratar de darle a nuestros peces de repente artemia o si podemos conseguir el bloodworm congelado. También ayuda muchísimo en la coloración porque tiene mucha proteína. Entonces, eso es lo que ayuda a los peces. Y bueno, eso en cuanto al alimento vivo. Vamos con el alimento seco. El alimento seco viene en muchas presentaciones, desde hojuelas hasta pellets. Y bueno, yo la verdad es que tengo de los dos. Utilizo de la marca Tetra y de la marca New Life, ya que aquí de donde soy de México son las marcas que son como más prestigiosas y las que son mejores que yo puedo conseguir aquí. Sé que hay otras marcas muy buenas también en el mercado, pero estas son las que yo puedo conseguir y me han dado resultados increíbles. Entonces, bueno, ¿qué tenemos primero? Empecemos con estos de la marca New Life, que son, bueno, son los más costosos, pero la verdad es que la calidad es increíble porque además estos alimentos tienen ajo. Entonces, ¿qué hace el ajo en los peces? Potencia su sistema inmune. Hacen que sean menos susceptibles a enfermedades como punto blanco, como parásitos intestinales o así. Entonces, bueno, estos tres que yo son los que utilizo de la marca New Life Spectrum, son alimentos con ajo. Yo los utilizo mucho, por ejemplo, vienen estos, vienen estos en presentación de pellets de un milímetro y presentación de .5 milímetros para peces más pequeños. Los peces se lo comen súper bien, les hace mucho, mucho, mucho bien este alimento. La verdad es que tienen una cantidad de nutrientes impresionante. Entonces, yo diría que estos alimentos son los que vienen en el mercado, al menos aquí en México, que tienen más proteínas, más cosas positivas a los peces. Entonces, estos alimentos son realmente muy buenos. Los recomiendo mucho. Son costosos, pero por ejemplo, uno de estos cuesta como 230 pesos, pero te dura muchos meses. Entonces, son muy buenos. A los peces les gusta mucho también y obviamente ayudan a la coloración de los peces. Otra cosa que también es importante tomar en cuenta cuando compramos un alimento es que no ensucia el agua. Entonces, estos alimentos ninguno ensucia el agua. Todos son como muy, muy tranquilos en ese aspecto. Entonces, esto de la marca New Life. Y bueno, tenemos las ojuelas, que son ojuelas básicas. Ahí las pueden ver, son un poco grandes, pero también a los peces les encantan. Si es que compran algún alimento de estos y ven que sus peces no lo comen, lo que recomiendan y lo que yo he hecho también y recomiendo yo también es dejar a los peces un día sin comer y después darles ese alimento. Y como obviamente van a tener mucha hambre, lo van a empezar a comer y se van a acostumbrar a él. Entonces, cuando compren un alimento de estos, porque obviamente son alimentos caros. Entonces, imagínense que llegan a su casa, les compran un alimento caro y no se los comen. Y dicen, no, pues entonces, ¿para qué gaste mi dinero? Entonces, yo lo que les recomiendo es déjenlos y comer un día, no les pasa absolutamente nada y después les dan el alimento. Van a ver cómo se lo comen súper bien. Esto de la marca New Life. Buenísimo. Creo que es lo mejor que puedo conseguir en el mercado actualmente. Es costoso, pero vale mucho la pena. Por otro lado, tenemos también los de la marca Tetra, que son estos. Aquí hay varias presentaciones. Yo, bueno, uno son los tetracolor, que son, como su nombre los dice, potenciadores de color. Y estos, bueno, su función principal es nada más que los peces tengan colores padres. O sea, potenciar tonos. Por ahí estaba leyendo que potencian tonos rojos, tonos azules, tonos naranjas. Los tetracolor. Entonces, estos alimentos son los más comerciales, yo creo. Y, o sea, tienen un precio muy accesible, son realmente muy buenos. Esta marca tiene mucho prestigio Tetra. Y, bueno, estas son las hojuelas básicas de Tetra, que son, estas no son tetracolor, pero también ayudan a la coloración de los peces y tienen muy buenos componentes, tienen muy buenos nutrientes que ayudan mucho. Estas son las hojuelas básicas. Yo creo que muchos las han de usar. Estas no ensucian para nada el agua. Vienen así, más o menos. Y la verdad es que el botecito dura muchísimo. Yo que tengo, como 50 pesos más o menos, este botecito me dura como tres meses, la verdad. Entonces, sí, sí es muy bueno. Este es Tetra Min básico. Esto no es tetracolor, pero también lo recomiendo al 100%. Estas son hojuelas básicas. Y aquí tenemos las presentaciones de Tetra Color. Yo son las que utilizo, las que me han dado mejor resultado. Me han potenciado tonos rojos. Por ejemplo, tengo unos peces que son los, por ejemplo, no sé si han escuchado de los Tiburón Roselin. La verdad es que las líneas rojas se las marcan muchísimo. También tengo peces arcoiris que gracias a estos han potenciado más sus colores. Entonces, estos son los que yo utilizo. El Tetra Color Tropical Flakes, que son hojuelas básicas, pero vienen como más, con tonos más rojos, como más saturado, pues. Entonces, son estas. La verdad es que también a los peces les gusta muchísimo. Y se la comen muy bien. Lo recomiendo mucho si queremos potenciar el color de nuestros peces. Pero además, vienen muy buen, o sea, traen buen aporte de nutrientes. Y la verdad es que son muy buenas. Estos son los gránulos. Estos vienen en presentación de 300 gramos. Y son como, están un poquito duras, pero la mayoría de los peces se las pueden comer. Lo que yo les recomiendo y lo que se debe hacer siempre es que, por ejemplo, si damos hojuelas, siempre hay que dejarlas remojando como un minuto en un envase y ya después se las echamos. No es de que agarramos las hojuelas y se las esparcimos en la superficie del agua. No, porque eso es malo. Los peces no pueden salir y tomar agua de tomar el alimento porque a la vez toman aire. Entonces, eso les puede causar una enfermedad, la cual no es nada buena. Y siempre hay que, no lo olviden, siempre hay que remojar el alimento antes de dárselos por lo menos un minuto en las hojuelas. Ya si utilizamos los gránulos o estos que son los tetracolor crisps, que son más grandes, son como para peces más grandes, son es, por ejemplo, para hasta cíclidos, para discos. También les encantan, son como, vienen en esta presentación. Son bastante duros, entonces estos yo los dejo remojando como tres minutos. Estos y los gránulos, siempre los dejo remojando. También estos, que son los pellets de la marca New Life, también los dejo remojando. Alimentos duros, siempre dejenlos remojando unos tres minutos. Siempre, siempre. Entonces, bueno, estos de tetra los recomiendo al 100%. Cualquiera les va a decir que estos son una excelente marca. Vienen muy bien cargados de nutrientes, precio muy accesible, te duran demasiado. Esto yo creo que me va a durar hasta un año. Entonces, sí, es muy buena esta marca de tetra para los colores de los peces. Y bueno, como digamos, como antojito para los peces, nosotros tenemos, bueno, yo utilizo estos que son los Bloodworm y el Tubifex, que vienen, bueno, el Bloodworm es un gusano rojo que también vivo es muy bueno, pero esta presentación es de la marca Asu y vienen secos. A los peces les encanta esto, de verdad se vuelven locos con este alimento. Turbio un poco el agua, pero siempre hay que dárselos en poca cantidad. Como pueden ver, vienen unos como gusanitos secos. Y entonces yo lo que hago es que también los dejo remojando como unos tres minutos y ya después se los echo a la pesera. Entonces esto es muy, muy bueno también. Lo recomiendo al 100% los Bloodworms y ayudan a la coloración porque son creo que casi pura proteína. Entonces realmente es un muy buen alimento. Y por otro lado tengo el Tubifex, que son unos como cubitos que precisamente son de Tubifex liofilizado. El liofilizado es un proceso por el que pasan los Tubifex, o el gusano de Tubifex, el cual lo seca y quita todo lo malo, quita todos los parásitos posibles que podrían tener y lo deja así seco. Que también los peces se lo comen excelente. Yo lo que hago es que agarro un cubito de estos y lo pego en el vidrio. Simplemente haces un poco de presión sobre el vidrio por dentro y se queda pegado. Y los peces simplemente van y empiezan a comer de ahí. Les encanta esto a los peces. Es muy, muy bueno el Tubifex, pero liofilizado. Yo el vivo no se los recomiendo. Entonces, bueno, estos son los alimentos que yo utilizo. La verdad que todos estos son excelentes. Si pueden comprar de la marca Tetra o si pueden comprar de la marca New Life, de verdad que van a notar un gran cambio en sus peces. Bueno, si te gustó el video, ya sabes que te puedes suscribir a mi canal. Estaré subiendo videos de más cosas. El próximo video será de cómo tener un acuario plantado sin CO2 y sin sustrato nutritivo. Entonces va a estar muy, muy cool. Y pues ya sabes, cualquier duda o comentario que tengas me lo dejas ahí en la tablita de comentarios y yo con mucho gusto te respondo. Y bueno, espero te haya gustado y te haya servido los consejos que te di. Y nos vemos hasta el próximo video. Un saludo a todos.